¿Qué es el panameño de quinta generación? Comienzo por decir que soy panameño de quinta generación, de manera que tengo las raíces muy profundamente sembradas en esta tierra nuestra y eso ha afectado obviamente la forma en que yo he actuado durante mi vida. Mi padre y mi madre me enseñaron a través del ejemplo. No recuerdo nunca haber escuchado discursos de ellos sobre cómo debía hacerme actuar, sino más bien observando los ejemplos de cómo actuaban ellos. Era un hogar donde sobraba el amor. Yo no recuerdo nunca haber visto a mi padre y mi madre discutiendo, peleando. Era un hogar de mucho amor, mucho amor entre ellos y mucho amor hacia sus hijos. Yo recuerdo haber sido un niño muy enfermizo y muy extraordinariamente penoso, todo lo contrario a lo que ha sido mi vida, de manera que he tenido que hacer un esfuerzo especial por superar esos dilemas de juventud. Incluso recuerdo que mi madre me mandó a hacer clases de baile para ayudarme en ese sentido. Y bueno, me convertí en un guarachero rápidamente porque eso me pegó duro. Dentro de esa historia tuve la dicha de haber encontrado muy joven, a los 16 años, el amor de mi vida. Y eso creo que, sobre todo cuando uno mira a las familias de hoy, es un privilegio que muy poca gente ha tenido. Mi señora y yo cumplimos hace poquito 61 años de matrimonio con la misma mujer. Así que es un privilegio muy especial el que hemos tenido ambos, de haber vivido tantos años en un ambiente de tanta felicidad, con tremendos problemas en el sentido político y las correteadas que yo siempre los gobiernos me han dado. Pero esa vida familiar, ese hogar siempre estaba ahí para recibirme cuando llegaba a casa. Bueno, mi vida estudiantil sorprendentemente fue trágica. Fui siempre muy pobre estudiante. Para mí la escuela era una especie de tragedia china. Yo era el hombre más feliz el día que ya pude salir de la universidad y dedicarme al trabajo. Yo tenía desesperación por salir a la vida real. Luego, cuando ya entré en la madurez, me convertí en un estudiante obsesivo. Leo en una forma obsesiva. Y eso se puede ver por los libros que tengo a mi alrededor. Pero fue una educación autodirigida en un momento dado que sentí la necesidad de educarme. Necesidad que hasta ahora, a los 82 años que tengo, todavía practico diariamente. También, pues, leo ahora no solamente para enterarme y educarme, sino para escribir. Entonces, eso tiene un valor adicional en la lectura. Una de las experiencias interesantes que tuve yo de joven y que me han servido mucho en la vida es que yo tuve la ocasión de compartir con campesinos, porque en ese tiempo mi padre comenzó coronado. Teníamos una casa en coronado y era la única casa que había en coronado, con excepción de una más. De manera que yo tenía amistad con muchachos campesinos de mi edad. Íbamos a montear. Yo me fui educando con ellos sobre la vida en el monte, la vida de las necesidades del campesinado. Tuve también experiencias con los zoneítas, los famosos zonians, porque mis padres insistieron en mandarme a la escuela en la zona porque tenían mucho interés que yo hablara inglés. Yo nunca los perdoné por haberme mandado a escuela en la zona porque realmente era una escuela muy deficiente. Cuando yo llegué a Estados Unidos a la universidad, la pasé muy mal porque venía de una escuela muy deficiente. Conmigo iban ticos y iban colombianos que no hablaban una palabra de inglés pero habían sido educados en escuela de curas y les fue muy bien en la universidad. No necesitaron tanto el idioma sino el hábito del estudio que yo no llevaba. De manera que también pude entender bien la actitud esa tan negativa que tenían los zonians respecto a Panamá y pude entender claramente el resentimiento que sentían los panameños hacia esos zonians porque yo era uno de ellos. Yo salí de esa escuela zonadita sin un solo amigo porque era panameño entonces había una discriminación no solamente de color que era el gold roll y el silver roll en la zona sino de panameños norteamericanos. Mi señora trabajó en el hospital Gorgas, con ella iba a trabajar una amiga de ella de toda la vida pero que era norteamericana y el salario de esa amiga era el doble del salario de mi señora haciendo exactamente el mismo trabajo. De manera que eso también me ayudó a entender. Fui miembro del ROTC en la zona que es el Reserve Officers Training Corps que es un entrenamiento militar así que vestía el uniforme del ejército de los Estados Unidos y pude entender durante la dictadura cómo es el entrenamiento militar cómo el entrenamiento es vaciarle la cabeza al individuo para que no piense humanamente sino que sea, que responda a la orden superior sin pensar en la parte humana. Si la orden superior es mata al que tienes delante, dispara sin pensar. Y eso me ayudó durante el tiempo de la dictadura de comprender un poco los cerebros militares que nos estaban gobernando en ese tiempo desde un punto de vista vivencial. Mi primer trabajo fue en los almacenes Bazar Americano que era el negocio tradicional de la familia Eisman. Yo trabajé todas mis vacaciones desde niño. El hábito del trabajo, el amor por el trabajo se me fue instalando desde muy niño. Y cuando regreso de la universidad, mi padre me manda a encargarme de los almacenes Bazar Americanos que estaban en ese momento en un bajón muy serio, casi que la empresa estaba en peligro de cerrar, de quebrar. Y recuerdo perfectamente bien haber escuchado a mi papá y mi mamá hablando en un cuarto aparte donde mi mamá le reclamaba ¿Cómo vas a mandar a ese muchacho tan jovencito a encargarse de un negocio que va a quebrar? Va a quebrar en manos de él y va a quedar traumado el resto de su vida y qué sé yo, qué sé cuándo. Y el viejo le decía, él va a poder, no te preocupes que él va a poder. Y yo por acá escuchando eso y diciendo, para mis adentros será o no será. Bueno, me encargo de los almacenes, efectivamente estaba en una situación muy grave y pasaron dos a tres años antes de que yo pudiera lograr que llegaran a un punto de equilibrio. Los almacenes eran propiedad de mi padre y sus hermanos. Y en una asamblea de accionistas, donde estaban todos presentes, yo hice mi informe maravilloso de decir, ya hemos llegado pues al punto de equilibrio, así que de ahora en adelante vamos a comenzar a ganar dinero. Y muy orgulloso yo de toda esa situación y al final de la reunión, como una postdata, le dije que yo quería que por favor consideraran la posibilidad de venderme unas accioncitas para que yo tuviera un incentivo adicional. Y hubo una hermana de mi papá que contestó inmediatamente, tú tendrás acciones de este negocio el día que muera tu padre. Y eso fue como que me dieran un trancazo en la frente, yo guardé silencio, se terminó la reunión, cuando todos salieron, yo miré a mi papá y le dije, viejo, tú sabes que lo único que va a ocurrir aquí es que yo me voy, el problema es cuándo y cómo, pero yo no puedo seguir trabajando con ninguna motivación, con una respuesta como la que acabo de recibir, que yo tengo que aspirar a que tú te mueras para tener unas acciones en este negocio, eso no va conmigo. Él trató de calmarme, pero no fue posible, y como consecuencia de eso, nosotros éramos muy amigos de una pareja, Bruce Mota y su señora, y estábamos en un, no sé, salimos al cine, las dos parejas, y Bruce se dio cuenta que yo estaba muy disgustado y me preguntó por qué, y yo derramé las empanadas, le dije, mira, acabo de tener esta experiencia, y tengo que ver cómo cambio mi vida y no sé qué, y Bruce me dice, habla con mi papá, digo, pero yo no ando buscando trabajo, yo ahora sí decidí que yo voy a hacer algo propio, y eso es punto y aparte, habla con mi papá. Fui a hablar con don Arturo Mota, que fue el primero de los hermanos Mota que murió, y era un tipazo, un hombre de lujo, como todos los demás hermanos, y le hablé de la posibilidad, no le hablé de ninguna posibilidad, hablamos un poco de la situación mía, y yo de salida le dije, oiga, y si yo le hiciera una oferta a usted, de unificar los negocios Mota y los negocios del bazar americano, y que en esa unión, yo dirigiera la empresa y yo tuviera un 5% de las acciones. ¿Usted qué diría? Y me contestó, haz el estudio a ver cómo te sale. Me pasé tres meses estudiando. Armé el proyecto, se lo llevé, y me dice, tú sabes una cosa, la verdad es que no, me gusta lo que has puesto, pero yo lo que necesito es vender este negocio, cómpramelo. Digo, don Arturo, yo no tengo un real a donde caerme muerto, ¿cómo le voy a comprar el negocio? Y se me cayó el mundo. Entonces me fui para mi oficina, mi papá llega y me ve todo desbaratado, y me dice, ¿qué te pasó? Digo, se acabó el sueño. Dice, ¿por qué? Dile que sí le compras el negocio. ¿Pero cómo le voy a comprar el negocio? Dice, dile que el negocio lo vas a comprar pagando la vaca con la leche de la vaca. Entonces yo llegué y digo, se va a reír de mí. Digo, efectivamente, le propongo la cosa y larga la carcajada. Entonces le digo, lo que pasa, don Arturo, es que hay mucha gente que le quiere comprar este negocio, pero todos necesitan el nombre y usted no puede vender el nombre de su familia porque usted le va a vender el nombre Mota a una persona que puede meter un contrabando y mañana sale en el periódico Mota contrabandió. Digo, usted no puede vender el nombre. Yo no necesito el nombre. Entonces se me quedó viendo y dice, llama a tu abogado y dile que haga el contrato. Y compré el negocio. En octubre. Del 63, cumplo con mi sueño. El negocio de los Mota era mucho de turismo, cristalería, mantelería, toda esta cosa iba a ser americano en la ropa de hombre. Y el 9 de enero del 64, tres meses después de que compro el negocio, rompemos relaciones con los Estados Unidos y yo soy presidente de la Cámara de Comercio y yo tengo que correr a la presidencia a apoyar a mi presidente Roberto Efeciari en esa decisión brutal que tomó de romper relaciones con los Estados Unidos. Cosa que me complicó mucho en la presidencia de la Cámara de Comercio porque los comerciantes estaban todos diciéndole vamos a quebrar todo por esta vaina y tú estás protegiendo y estás apoyando al presidente. Primero el país y después los negocios. Así que así comencé nuestro negocio. Bueno, el turismo se cayó. El negocio cayó 70% la venta. Yo no sabía cómo iba a pagar. Pero pagamos. A los 10 años pagamos totalidad y el negocio fue nuestro y así después compramos el Bazar Español. Hicimos la primera cadena de almacenes formal. Hasta ese momento los dueños de almacenes estaban detrás de la caja. Esa fue la primera cadena de almacenes organizada con sistemas y qué sé yo donde el dueño del negocio no estaba detrás de la caja. Primero debo decir que dentro de todo ese tejemeneje yo fui presidente de la Cámara de Comercio a los 23 años de edad. Y eso ocurre porque yo pierdo a mi papá. Muere mi padre a los 58 años de edad. Que hoy en día es jovencito, pero en ese tiempo la gente se moría a esa edad. Entonces yo decidí que la vida tenía 58 años. Mi padre, es difícil describir nuestra relación porque era una relación tan maravillosa. Mi padre era mi padre, era mi hermano, era mi socio, era mi confesor, era, bueno, era mi todo. Realmente era una relación preciosa y él enferma a los 58 años de edad. Yo tenía como 30. Ya tenía cuatro, teníamos cuatro hijos. Cuando el médico me dice a mí, él es enferma del corazón antes de los bypass y todas las operaciones que hay hoy día, hoy día mi padre no hubiera muerto. Cuando el médico me dice, Bobby, tu papá se está muriendo, no hay nada que podamos hacer por él. Yo entré en una situación realmente traumática emocionalmente porque yo trataba de imaginarme. Primero, verlo sufrir era para mí una cosa muy seria. Y segundo, pensar que iba a morir y que yo iba a tener que vivir sin esa figura de apoyo que siempre había sido para mí. Me parecía ser simplemente imposible. Me parecía que yo no iba a poder vivir sin él. Y el día que él muere, yo recuerdo que todo el mundo trató de sacarme de su habitación cuando ya supimos que había expirado. Y yo dije, no, 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 déjeme tranquilo aquí. Y eso quizás fue uno de los momentos de mi vida que me hizo pensar que había otra cosa después de la muerte porque yo lo vestí para el funeral. Y yo no podía creer lo que estaba haciendo. Y en ese momento yo estaba vistiendo un cadáver que no era mi papá. Mi papá estaba ahí. Y no estaba muerto, estaba vivo. Estaba en el ambiente. Y lo hice con una serenidad completa y total. Cuando yo miro para atrás y trato de imaginarme ahora con la edad que tenemos, tú sabes que si hay un paso más allá de la muerte, qué hay después de la muerte, etc. Ese es uno de los momentos que a mí me dicen sí, sí hay algo después de la muerte porque yo en ese momento lo sentí. Algunos me dicen, no, ese es tu dogma religioso que tú sabes, uno se apoya en eso. Yo nunca he sido religioso. Yo soy muy espiritual pero no soy religioso. Así que eso para mí fue una cosa muy dura, muy difícil. Y muy interesante también porque mi padre era un judío muy orgulloso de su judaísmo pero muy poco religioso. mi madre era católica de familia católica no de misa dominical sino de misa diaria. Cuando ellos dos se enamoran hay un problema familiar. Entonces se negocia una solución típicamente panameño, ¿no? Negocian una solución. Si el primer hijo del matrimonio es hombre los hijos tendrán su derecho a escoger su religión. Si es mujer van a ser católicos. Porque en ese tiempo cuando un católico se casaba con un no católico tenía que firmar un documento que forzosamente todos los hijos iban a ser católicos. Y mi padre se negó a firmar eso. Dice yo no voy a firmar eso porque eso me parece incorrecto. Bueno, nazco yo. Así que los hijos tenían que escoger su propia religión. Por ahí de los 12, 13 años yo no tenía religión. Mis amigos judíos se iban para el templo los sábados, mis amigos católicos se iban para misa los domingos y yo me quedaba viendo para el cielo y diciendo ¿táven a qué es? Entonces voy un día donde mi papá y me atrevo a decirle viejo yo necesito una religión cualquiera que sea llévame al templo por favor y él me contesta yo tengo 25 años de no pisar el templo no creo que lo voy a hacer ahora porque es capaz de que se cae entonces yo lo amenazo y le digo si tú no me llevas al templo le voy a decir a mi mamá que me lleve a la iglesia y él se queda así y me dice tú sabes tu mamá forzosamente abandonó su religión para casarse conmigo y ha estado ausente de su iglesia por todos estos años no tengo problema que hagas eso entonces voy donde mi mamá y mi mamá me lleva donde un cura que se llamaba el padre Maguregui ya estaba viejo y le cuenta y entonces el padre Maguregui dice no mijito no te preocupes coge este librito apréndase el Ave María y el Padre Nuestro y véngase de hoy y yo los bautizo a los hijos mi hermano ya estaba conmigo en el problema y mi hermana estaba ya en escuela de las esclavas así que nos bautizamos y entonces mi mamá y mi papá se casan por la iglesia 25 años después de su matrimonio hicieron una gran fiesta donde había una gran cantidad de sus amigos judíos y una gran cantidad de sus amigos católicos así que yo soy católico de religión judío orgulloso de mis raíces pero no soy religioso o sea esas ideas de que es lo que puede haber después de la vida no me vienen de la religión sino de experiencias que he tenido y vivido total después de todo ese terror que yo tuve pude superarme pude convertirme en el hijo mayor de la familia tuve que ayudar a mi mamá a resolverle sus problemas asegurarme que tuviera una vida tranquila económicamente etcétera etcétera y bueno ahí siguió la cosa pero yo todavía recuerdo a mi papá todos los días así que a los 23 años fui presidente de la cámara de comercio realmente el grupo que formamos el grupo de casi de chiquillos porque no éramos jóvenes teníamos 23 24 años lo lideraba Billy Ford Billy Ford era bien lanzado o sea en un día éramos muy amigos éramos súper amigos de esos amigos que salen juntos y que tú sabes estamos siempre juntos etcétera y la cámara de comercio estaba en manos de una rosca vieja o sea un grupo de viejos que tenían el papá de Freddy hombre imagínate tú era el presidente de la cámara way back entonces me dice Billy un día oye ¿por qué no armamos un grupo y nos tomamos la cámara de comercio? para darle un vigor nuevo a eso la cámara de comercio era y todavía es la institución de la empresa privada más importante del país y bueno armamos el grupo en el grupo habían algunas personas mayores que nosotros estaba Nat Méndez estaba Didimo Méndez su hermano estaba John de Hasset estaba Víctor Víctor el de Apede en español había tres o cuatro personas mayores que comenzaron pues a acordar con este poco chiquillos lo que íbamos a hacer ¿cómo ganamos las elecciones de la cámara de comercio? nos fuimos al Hotel Panamá alquilamos un salón arreglamos con ese tiempo era la fuerza y luz e instalamos como diez teléfonos en un solo salón y todas las mañanas íbamos al salón todo el grupo y comenzábamos a llamar a los miembros de la cámara de comercio uno por uno y comprometerlos y en Panamá la gente se compromete hombre sí, sí está bien yo te doy el voto no te preocupes y claro alguna gente cambia de camino en el camino pero no la mayoría se fueron comprometiendo el candidato contrario era Ricky Brin muy amigo nuestro por supuesto que era el gerente general de una de las petroleras y era un tipo que tenía un currículum recuerdo que en ese tiempo la estrella de Panamá era el periódico del país y la estrella tenía pases entonces el día antes de las elecciones en la cámara salieron las dos fotos de Billy Ford que era nuestro candidato y Ricky Brin y la foto de Ricky Brin abajo había toda la página y decía pase a la página tal y seguían los títulos de Ricky Brin y pase a la página tal y en el caso de Billy Ford decía presidente de Ford Sosa que es la empresa de él y su mujer que eran brokers de seguro era una cosa casi ridícula la comparación y se dan las elecciones y ganamos las elecciones pero no ganamos por un par de votos ganamos lejos porque ellos pues sencillamente fueron a las elecciones pensaron nosotros somos la rosca y vamos a salir y no se dieron cuenta la campaña que les habíamos hecho y Billy hizo una presidencia maravillosa como como consecuencia de esa presidencia a Billy Ford el Banco de Colombia decide venir a Panamá a instalarse en Panamá y el Banco de Colombia lo nombra gerente general y él nunca había visto un banco por dentro pero el Banco de Colombia muy inteligentemente puso un panameño que había sido presidente de la Cámara de Comercio muy conocido en la jefatura del banco y detrás había un colombianito que era el que tomaba las decisiones pero nadie sabía que existía todo el mundo decía oye fui donde Billy a pedir un préstamo y en cuestión de minutos me lo aprobó o sea se corrió la voz de que Billy tomaba decisiones en la segunda vuelta me tocó a mí y me cae el 9 de enero de 1964 fecha en que Panamá el presidente Roberto Fechari rompe relaciones con los Estados Unidos y realmente rompe relaciones porque un grupo de muchachos del Instituto Nacional caminó hacia la zona con su bandera estandarte del colegio a cumplir con una orden del presidente de los Estados Unidos que había ordenado que donde había una bandera americana tenía que escondear una bandera panameña y no lo habían cumplido y los muchachos del Instituto fueron a decir aquí venimos a cumplir la orden de su presidente y se formó un lío ahí con los Sonia le rompieron la bandera los muchachos corrieron hacia Panamá lo que en ese tiempo se llamaba la 4 de julio que se corrió la voz en el país yo estaba en Dante en el viejo Mota en la avenida central que queda frente al Banco Nacional trabajando cuando me llaman y me dicen se está formando un lío en la 4 de julio no sé qué digo no hombre yo no uso ningún problema no sé qué y seguí trabajando y bueno se formó el arroz con mango hubo muertos fue quizás la cosa más horrorosa que se había vivido en Panamá pero ese acto de valentía de esos muchachos del instituto cambió para siempre la situación de Panamá con los Estados Unidos porque como consecuencia de esa violencia y de ese acto que no fue un acto violento los violentos fueron ellos los Estados Unidos aceptó negociar un nuevo tratado del canal con Panamá esos muchachos fueron los responsables de ese gran cambio y a mí me tocó como presidente de la Cámara de Comercio apoyar por supuesto a Roberto Efechial y nuestro presidente en ese acto heroico de haber roto relaciones con Estados Unidos recuerden que nosotros trabajamos con dólares el Banco Nacional no tenía dólares para pagar o sea imagínense lo que es que este país se quede sin el uso del dólar y que se bueno eso fue una experiencia realmente que me marcó me marcó claramente mi posición no voy a ser nacionalista porque el nacionalismo tiene connotaciones a veces no correctas pero en efecto todos los panameños en ese momento fuimos uno ese es uno de los grandes momentos de la República de Panamá y gracias a ese gran momento tenemos canal panameño hoy como presidente de la Cámara de Comercio después del 9 de enero me tocó hacer un viaje a Japón invitado por el gobierno japonés y allá hice los anuncios de que estábamos interesados en estudiar con los japoneses que tenían ya en Mitsubishi y las grandes corporaciones de ellos departamentos nucleares y se hablaba de un tercer juego de excluza del canal de Panamá por vía nuclear y yo dije que estábamos interesados los panameños en escuchar ofertas de Japón y eso fue un titular de noticias internacionales que no me trajo muchos amigos en los Estados Unidos pero que fue interesante me recuerda mi señora que cuando llegamos a Japón los japoneses tienen un gran respeto por la gente muy vieja los presidentes de la cámara de comercio en Japón tenían 90 años y cuando llegaba este chiquillo ellos se quedaban así porque ellos son muy jerárquicos el presidente habla con presidentes no habla con nadie que no tenga su misma jerarquía y el hecho de que aparezco yo ahí con 23 años de edad por supuesto que nunca confesé que tenía 23 años porque era una cosa un poco vergonzosa pero fue bastante incómodo ciertamente para ellos comunicarse con un presidente de la cámara de comercio de la república de Panamá que obviamente tenía una tercera parte de la edad de mis contrapartes japoneses coronado coronado fue el gran sueño de mi padre él regresa de Estados Unidos se había ido a Estados Unidos porque su madre murió en el último parto y su padre mandó a seis muchachos a vivir con una hermana de él que vivía en Nueva York imagínense clase de paquetito que le dejó cuando él ya se gradúa de la escuela regresa a Panamá y comienza a ver las cosas que tenía el viejo el viejo era socio de Carlos Eleta el viejo Carlos Eleta y entre las cosas que fue a ver fue a ver estas tierras que tenían los viejos en el área de Chame y se enamora de lo que ve y va donde su papá y le dice eso hay que desarrollarlo y le dice papá no eso lo compramos para especular porque alguien nos dijo que en la bahía de Gorgona iba a hacerse el puerto libre de Panamá y no se dio así que abandona y dice bueno qué tal si yo armo una sociedad anónima con mis amigos y les compramos un pedazo de la tierra y así fue él armó una sociedad con unos amigos de él entre los cuales estaba estaba Walter Maduro estaba Eric del Valle Ralph Lindo o sea eran cinco o seis se reunieron vinieron a ver las tierras se entusiasmaron le compraron a los viejos entonces en una reunión preguntó mi papá que presidía al grupo y dice qué nombre le ponemos a esto y Ralph Lindo acaba de regresar de California y se había quedado en un hotel famoso que hay en California que se llama el Hotel Coronado y le menciona yo acabo de venir del Hotel Coronado en California y dice ese es un nombre perfecto Coronado se dice igual en español en inglés es corto etcétera y así se bautizó el proyecto comenzaron hicieron una urbanización de 60 lotes se vendieron los 60 lotes se construyeron nada más dos casas y la cosa durmió luego mi papá en una segunda etapa inventa ponerle a los contratos de venta de los lotes una cláusula de forzosa construcción o sea solamente te vendo si te comprometes a construir esa cláusula muy difícil de vender comenzó la construcción en Coronado y Coronado comenzó a desarrollarse la casa nuestra en Coronado y la de la hermana de mi papá eran las únicas casas yo iba a la playa con mi viejo y él me echaba los cuentos de sus sueños mira ahí va a haber un gran edificio acá va a haber no sé qué cosa y me entraba por aquí me salía por acá porque yo estaba en otra cosa yo estaba en mi negocio y llega un momento en que le enferma y cuando ya él sentía que se iba a morir me llama un día a su lecho de muerte y me dice mi hijo te tengo que pedir un favor viejo lo que tú quieras quiero que me prometas que vas a seguir mi sueño en Coronado digo cuenta con eso y dice espérate no tan rápido quiero que me cumplas el sueño en Coronado cueste lo que cueste ok cuenta con eso y así fue él muere y yo siento esa necesidad emocional de cumplir con su sueño en Coronado ya yo estaba hasta aquí en deudas con los almacenes que había comprado entonces no tuve más remedio que profesionalizar la organización nombré a un señor George Smith que había trabajado con nosotros él realmente se llamaba Alcedo lo había adoptado un gringo y le puso el nombre George Smith pero era un panameño nuestro y lo nombro el tipo no sabía ni lo que era un metro tuve que explicarle lo que era un metro para vender tierra la primera oficina de venta era un palo de mango que hay ahora frente ahí al rey ahí era la oficina de venta y comenzamos a cumplir con el sueño nunca el proyecto de Coronado ha sido un proyecto con objetivo comercial de ganar dinero siempre ha sido un proyecto con el objetivo primario de cumplir ese sueño todo lo que se ha hecho en Coronado a partir de esa fecha que lo hice yo con mis hermanos y ahora lo están haciendo mis hijos ¿no? es cumplir con el sueño nosotros no no inventamos nada estaba todo inventado todo lo que él quería la diferencia es que donde él decía ahí va a haber un gran edificio él no sabía porque no había un sistema de condominio en Panamá que había un sistema de condominio que era lo que nos iba a permitir hacer edificios etc el día que inauguramos el hotel recuerdo haber estado al lado de mi mamá el hotel lo inaugura el presidente Lacas y él corta la cinta y que se yo y yo me volteo donde la vieja le digo ¿tú crees que ya hemos cumplido vieja? me dice han cumplido de sobra tranquilízate ya no que tu papá jamás se imaginó que coronado iba a ser lo que has terminado construyendo aquí y en ese momento como que ok ya cumplimos con mi papá pero mentira seguimos en la cosa y seguimos buscando maneras de cumplir sus sueños así que eso ha sido coronado eso ha sido coronado desde el inicio es un problema de es un proyecto de orgullo familiar es un proyecto reputacional más que un proyecto comercial la vida empresarial es una superación de obstáculos eso es lo que la mayoría de los que comienzan un emprendimiento no realizan y cuando viene el primer obstáculo y el segundo obstáculo hay una tentación de tirar la toalla mejor es un salario la quincena viene el cheque y ya uno no la vida empresarial es una es una carrera de obstáculos y quienes terminamos la carrera somos lo que brincamos los obstáculos en cada ocasión y los riesgos porque es una adopción de riesgos cada paso que uno da es un riesgo puede salir bien puede salir mal yo en mi vida empresarial que ya es bastante larga tengo éxitos y tengo fracasos y lo único que uno puede aspirar es un buen promedio y yo tengo un buen promedio eso es todo los fracasos no los quiero recordar pero ahí están porque yo encuentro gente que me dice oh tú tienes una mano de oro todo lo que tú tocas es una mano no he tocado muchas cosas que no han funcionado pero el promedio es bueno y y bueno esa es la esa es la la vida de un empresario y y entre más rápido aprendemos que eso es así más más empresarios tendremos y entre más empresarios tenemos mejor nos va a ir como país y aquí aprovecho para decir una cosa que nació un poco con mi papá pero yo la expandí tremendamente y es lo que nosotros hemos dado a llamar la empresa participativa en nuestras empresas los empleados no son empleados son asociados yo les digo nosotros ustedes y nosotros nos hemos asociado para ser empresa entonces eso sí que significa eso significa que el empleado o asociado puede ser accionista de la empresa tiene participación en las utilidades de la empresa y tiene participación en el manejo de la empresa en la mayoría de las empresas nuestras un director empleado o asociado es el tesorero de la empresa él recibe el informe financiero auditado antes de que lo vea yo y eso es para comprobar la total transparencia de los números porque si tú vas a un juego de pelota tú quieres los resultados de cada inning tú no quieres que al noveno inning te digan ganó el equipo tal tú tienes que saber qué es lo que está pasando inning por inning para entusiasmarte en el juego lo mismo pasa en la empresa si tú me das una participación a mí como empleado y no me dices qué está pasando de mes a mes no hay ningún incentivo en ese en ese asunto pero si cada mes nos reúnes y nos pones los estados financieros en la pared y discutimos juntos en qué nos fue bien en qué no nos fue tan bien qué tenemos que hacer qué sé yo cuando esa reunión termina jalamos la misma carreta por el mismo lado entonces el ejemplo de una empresa participativa más conocido es el de la prensa porque la prensa es una empresa para todos los efectos prácticos pública tiene mil y pico de accionistas pequeños entonces eso incluye todos los empleados que quisieron ser accionistas y ese estado financiero se pone en la pared todos los meses y se discute todos los meses así que nosotros lo que necesitamos es que el país sea participativo que la democracia sea participativa ahora la democracia participativa tiene mal nombre porque los venezolanos lo llaman democracia y obviamente es cualquier cosa menos eso pero en la medida que los ciudadanos nos sentamos partícipes de lo que está ocurriendo el gobierno va a tener mucho más facilidad para llevar a cabo su plan por eso me entusiasma lo que escucho de Nito Cortizo ahora que tiene tres, cuatro días de entrar a la presidencia porque habla mucho de la participación de los de los consejos de de las concertaciones este país tiene un enorme historial de concertaciones que es una belleza la época militar el país estaba bastante enredado en un momento dado llegamos a tener dos presidentes uno reconocido por la asamblea y otro reconocido por el órgano ejecutivo o sea había una especie de despelota en el país las reglas del juego se habían desbaratado y se produce el golpe militar yo realmente no sé de dónde me salió a mí pero me salió de la vísera oponerme al golpe militar y lo sé porque Billy Ford nuevamente Billy forma parte del cuadro me llama y me dice acabo de recibir una llamada de mi primo hermano Fred Boyd que acaban de dar un golpe y me ofrece el ministerio de Hacienda eso era yo no sé once doce de la noche y yo reaccioné violentamente no se te ocurra semejante barbaridad pero oye es Fede nuestro amigo Fede digo Billy por favor no se te ocurra semejante barbaridad bueno Billy por alguna razón me hizo caso y llamó a su hermano Henry y Henry se puso el frac de una vez y corrió para la para la comandancia y aceptó el ministerio de Hacienda los que aceptaron ministerios en ese momento eran gente muy respetable pero ese desde ese momento yo comencé a oponerme al gobierno militar y yo miro para atrás y siento para atrás y sencillamente no sé de dónde me salió pero me salió de la víscera fue una cosa visceral y inmediatamente formamos grupitos de empresarios porque ese era mi mundo era el mundo empresarial para oponernos a la dictadura y ese grupito empresarial estaba Fernando Manfredo estaba Nico González Revilla estaba estaba ¿cómo se llama el que fue ministro de vivienda Noni de la Osa bueno uno por uno fueron cayendo y aceptando puestos en el gobierno militar y por qué porque los militares hacían reuniones de jóvenes empresarios y les echaban el cuento de que ellos simplemente habían intervenido para resolver los problemas del país para eliminar la corrupción y que inmediatamente iban a convocar a elecciones libres y democráticas y recuerdo por ejemplo uno de Nico González Revilla que es muy amigo mío donde Nico se paró en una de esas reuniones y comenzó a ladrarle a los militares y al final de la reunión Torrijos le dijo oye ven acá tú sabes una cosa yo necesito gente como tú en el gobierno yo lo que tengo es un poco de yes men que me dicen que sí a todo yo necesito tipos como tú que se atrevan a mandarme para el carajo y lo montó un helicóptero y eso fue todo para el campeón Nico termina en la embajada en Washington como embajador yo no sé 30 años tendría una cosa de esas y así pasó con Fernando Manfredo y así pasó con todos los demás en un momento dado yo tenía como socio a Gilberto Cholo Guardia estaba ayudándome a construir cosas aquí en Coronado los condominios los construyó él éramos socios y nos íbamos a Washington Cholo Guardia y yo a abrir una oficina de ventas en Washington para los condominios y nos encontramos con Emanuel González y Emanuel le dice van para Washington oye llamen a Nico por favor y explíquenle a Nico que esto está mal entonces llamamos a Nico y Nico se volvió loco están aquí en Washington mando el chofer con el carro a buscarlo y bueno cenamos y tomamos tragos y qué sé yo y ya cuando los tragos estaban bastante avanzados y nosotros le estábamos diciendo Nico esto está enredado mira que los militares que no sé de repente le entró una vaina y dice mira Bobby Ayman te va a hacer una vaina o estás con nosotros o estás contra nosotros y a las dos semanas estaba exilado o sea ese fue el tema de o sea el que no está con nosotros está contra nosotros y ya tú sabes elimina lo del cual y ese exilio fue una cosa realmente muy traumática nos arrestaron éramos 12 o 13 nos arrestaron uno por uno yo estaba llevando a mis dos hijos menores a la escuela en mi carro y cuando nosotros vivíamos en el alto del golf y cuando bajo por la calle donde vivía Torrijos se me cruza un carro delante y se me cruza un carro atrás y se bajan estos tipos con unas metralletas por supuesto los chiquillos comenzaron a pegar gritos y alaridos ellos no esperaban niños en el cuadro y mire que tenemos que llevarlo al cuartel es que el coronel García tiene que hablarle de un permiso de armas que tiene vencido entonces dice ponga sus hijos en el carro del compañero y ellos se lo llevan a la casa y usted se viene con nosotros le digo yo al tipo que me está hablando le digo tú estás claro que para que yo mande a mis hijos en el carro ustedes ustedes tienen que matarme y entonces se pusieron nerviosos porque se dieron cuenta que yo no iba a ceder en ese tiempo era radio no había celulares y comienza a hablar por radio muy nerviosos y finalmente les digo yo cuando vi que había nervios porque cuando hay tipos con metralletas y el dedo en el gatillo tú no quieres gente nerviosa le digo ¿para dónde vamos? dice para el cuartel central digo que camino al cuartel central está mi oficina vamos ustedes me siguen yo bajo a los niños a la oficina que la gente los asociados nuestros los tomen y entonces yo me voy con ustedes llego a la oficina le daban la gente afuera todavía no había llegado el gerente a abrir y voy bajando los chiquillos le digo a George Smith que estaba en ese momento ahí digo George me están arrestando avisa y me volteo y me voy montando a mi carro otra vez y dice ¡hey, hey, hey! ¿qué pasó? en el carro nuestro y yo no, no en mi carro pensando dejar un rastro entonces dice bueno vamos en su carro pero manejando nosotros ok pues manejen pues yo me siento atrás atrás venía uno con la metralleta así apuntándome y el otro manejando el carro por supuesto que la cosa no fue hacia la ciudad que es donde queda el cuartel central sino el tipo coge para afuera y en ese momento digo esto no se ve bien entonces pasa una cosa jocosa en ese momento de grave tensión y el tipo que está manejando le dice al que está atrás conmigo y dice ¿tú tienes plata? yo no tengo plata ¿por qué me pregunta? dice porque nos estamos quedando sin gasolina entonces me pregunta a mí ¿tú tienes plata? yo nunca cargo plata entonces yo a mi adentro me comienzo a reír digo estos tipos se van a quedar sin gasolina en la mitad de una avenida y qué carajo van a hacer bueno no ocurrió llegamos hasta el aeropuerto me bajaron a empujones me metieron en un cuarto ahí y había un tipo del G2 ROF ¿no? siéntense no sé qué entonces comienzo a ver los que van llegando y me doy cuenta que era la misma gente que había estado en una reunión en Chiriquí protestando con los arroceros entonces llega un momento en que el tipo que está en el cuarto dice ahora viene un tipo más malo que yo así que guarden silencio no sé qué y entra este tipo pegando al arido y qué sé yo ahora va a salir uno por uno ¿quién va primero? vamos a salir de esta vaina ya salgo quítese toda la ropa en pelota entonces comienzan a tomarte fotos para reducirte en tu dignidad cuando te estás quitando el pantalón imagínate las fotos de la familia las rompen se roban las tarjetas de crédito y que se en esa pan se cayó una tarjeta de diners club al piso y cuando ella me dice bueno vístase ya yo ran recojo la tarjetita y me la meto a los lucidos sin que se dieran cuenta y entro y así hicieron lo mismo con cada uno uno por uno entonces nos montan en este avión DC-3 destartalado yo pienso para mis adentros bueno móntense en el avión entonces en sillas cruzadas para que no estén juntos y se montan dos tipos el G2 al avión con nosotros armados por supuesto y el avión arranca y yo pensé van a llevarnos a Farallón Torrijos nos va a regañar y ya pero el avión hace así y coge para el sur y yo opa no es lo que yo pensaba y una hora dos horas tres horas y de repente el avión comienza a bajar y lo que se veía eran humedales humedales y más humedales digo estos tipos nos van a tirar de este avión y no nos van a encontrar más nunca pero de repente para nuestra sorpresa vemos un aeropuerto Guayaquil Ecuador aterrizamos los gorilas esconden las armas y enseguida se vuelven venga por aquí don Roberto y don Rubén que no sé qué de repente nos convertimos en don abre la puerta y nos reciben unos militares ecuatorianos y nos hacen el anuncio ustedes acaban de aterrizar en Guayaquil Ecuador y son exilados formales recibidos por el gobierno ecuatoriano que era otro gobierno militar y les decimos por este medio que los recibimos pues calurosamente pero no pueden hacer ninguna declaración política montense por favor al bus ese que está aquí en eso aparece el embajador de Panamá en Ecuador Sammy Fábrega nervioso porque había gente en el grupo que eran amigos de él y brincaba y decía una vaina es una vaina y otra vaina es otra vaina digo wow eso hay que ponerlo en la pared entonces llegamos a Guayaquil frente a un hotel nos bajamos y dice mire estos señores son de Panamá son exilados políticos por favor denles una habitación a cada uno y yo le pregunto a Sammy Fábrega al embajador digo nosotros no tenemos nada en el bolsillo quien va a pagar esto y desapareció se perdió inmediatamente entonces le digo yo al front desk del hotel digo mire nosotros le dijo que somos exilados políticos no tenemos un centavo no tenemos ni siquiera identificación dice bueno entonces van a tener que buscar otro lado porque aquí cobramos por las habitaciones y entonces mandamos una comisión donde estaba Betito Quiroz y no sé quién más digo váyanse a buscar una pensión que sea la más barata que haya en Guayaquil porque no tenemos cómo pagar esta vaina entonces se encontraron con una pensión Robles propiedad de un señor Robles ecuatoriano que no tenía nada que ver con los Robles nuestros que era en la pensión donde dormían las muchachas de la noche quedaba frente al mercado público y ahí nos recibió el señor Robles que entre las muchachas de la noche tenía una novia que era la novia de él y nos dijo ustedes no se preocupen por pagar eso ya se resolverá en algún momento no sé qué y bueno las habitaciones eran como barracas militares o sea había una habitación que era así del tamaño de esto y tenía siete camas una al lado de la otra y así eran las habitaciones donde nos instalamos entonces bueno hay que llamar por teléfono a la familia en Panamá para decirle dónde estamos y la primera llamada que entró fue la de Chinchorro Carles con su mujer querube y le dice mi amor estamos acá en Guayaquil Ecuador dice otra vez Chincho porque este era la segunda segundo exilio de Chinchorro otra vez Chincho entonces bueno ahí se enteran nuestras señoras y familia dónde estábamos porque la fuerza defensa o la guardia nacional en ese momento negaban que sabían dónde estábamos nosotros y bueno nos conectamos con la familia entonces nos mandaron pues alguna platita y alguna cosa con algún pasajero que llegó y de repente un día estamos sentados en el lobby de la pensión y la muchacha que atendía el front desk nos dice venga uno los exilados y yo me paro y voy y me dice coja el teléfono coja el teléfono y estaba hablando Noriega con el embajador de Panamá y le decía Sammy tú tienes que hacer todo lo que tengas que hacer pero esos muchachos no pueden salir de Guayaquil sí 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 coronel cómo no coronel no se preocupe coronel Sammy si tú no logras esa vaina ya tú sabes lo que te va a pasar clic wow ahora sí nos enteramos que no vamos a salir de aquí pero vamos a poner a prueba la cosa fuimos al consulado de Costa Rica somos país limítrofe no aceptamos asilado fuimos al de Colombia país limítrofe tenemos un arreglo con Torrijos no podemos hacer fuimos entonces al consulado de Estados Unidos acuérdense que bueno no se van a acordar pero Chinchorro era vicepresidente del Chase Manhattan Bank de Panamá y yo fui con Chinchorro y el tipo el consul nos dice échenos el cuento echamos todo el cuento y el tipo nos contesta nosotros tenemos una negociación con el gobierno panameño sobre el tratado del canal you guys could be an embarrassment so find somewhere else to go Chinchorro le dice mira yo trabajo con el Chase Manhattan Bank de Nueva York yo tengo que irme para Nueva York sorry no cerró la puerta finalmente vamos al consulado de Venezuela el venezolano por alguna razón le tenía odio a Torrejo dice de una vez no perdón tengo que echar para atrás un día nos llega un paquete a la pensión con 13 pasaportes de Naciones Unidas que son pasaportes que le dan a los refugiados uno para cada uno de nosotros con los atentos saludos del canciller de la república después averiguamos que el canciller se había encontrado con el embajador de Panamá en una fiesta y el embajador le había dicho después de la llamada de Noriega le dice oiga yo me encontré con el general fulano tal que era el que dirigía el gobierno de Ecuador y él me prometió que no iba a dejar salir a los panameños y le dice el canciller si el general le dijo eso esté tranquilo que así va a ser a los tres días se encuentra en una fiesta el canciller con el general y le dice general no se preocupe por lo de los panameños que eso está arreglado no salen ¿de qué me estás hablando? es que el embajador panameño me dijo que había hablado con usted y usted le había prometido que los panameños no salían yo tengo seis meses que no le veo la cara al embajador de Panamá ¿cómo? y de ahí en la fiesta se fue para la cancillería hizo los trece pasaportes y nos los mandó a los bueno entonces los pasaportes vamos a todos los consulados y nadie nos daba visa de entrada vamos donde el venezolano vuelvo a poner el venezolano y el venezolano me dice ¿cómo? deme acá el sellito del avisado pa 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 le puse una visa de Venezuela a todos los pasaportes váyanse para Venezuela bueno vamos entonces en ese tiempo era Bramif la línea aérea gringa a comprar los pasajes para irnos para Venezuela y de ahí para donde quisiera y se forma una vaina ahí en el counter y llamadas por teléfono y que se y finalmente el gerente de la estación y ahí dice mire tenemos instrucciones que no le podemos vender pasajes a ningún panameño exilado volvimos donde el venezolano le dijimos mira no nos vendieron los pasajes ¿cómo? venga conmigo él va y dice déjeme hablar con el gerente general le dice al gerente general usted le pone a cada panameño de estos un pasaje inmediatamente o yo yo le garantizo que Bramif no entra más a Venezuela otra llamadera y otra vaina y nos venden los pasajes y así salimos de Ecuador seis semanas después del exilio así pudimos salir yo llamo a la señora y le digo tenemos salida coge a tus hijos compra pasajes para Miami coge tu avión y no mires para atrás y yo te voy en Miami de Venezuela entonces ah bueno y me hizo llegar el pasaporte panameño que tenía una visa americana pero le dije no mires para atrás y cuando están entrando en Miami en ese tiempo no era computadora sino era unos libracos negros cuando tú ves que el tipo está recibiendo a Roberto nuestro hijo y ves algún movimiento raro quiere decir que yo estoy en una lista si eso es así llámate a este abogado que me recibe en el aeropuerto porque yo voy a voy a meterme a la fuerza nosotros estuvimos en ese primer exilio tres años y medio durante esos tres años y medio lo primero que hicimos fue buscar trabajo y la respuesta que recibíamos en todas las solicitudes era que nosotros estábamos overqualified y yo decía nosotros vamos a hacer el muerto del cementerio más overqualified pero la gente lo que decía mira el día que se arregle el acoso en Panamá usted va a arrancar así que no tiene futuro en la empresa llegaron llegamos a convencernos que teníamos que hacernos nuestro propio trabajo lo que teníamos Billy Ford y yo y se adicionó después Carlos Rodríguez en común era la banca Billy Ford había sido gerente del Banco de Colombia Carlos Rodríguez y yo habíamos sido fundadores de la primera junta directiva del Banco Continental que era el primer banco panameño que había hecho un joint venture con Wells Fargo Bank de Estados Unidos de manera que se nos ocurrió formar un grupo de accionistas latinoamericanos que comprábamos un pequeño banco de comunidad en Miami porque sentíamos que Miami comenzaba a hacerse centro bancario tipo Panamá nos tomó un año reunir el capital pero lo pudimos reunir entonces salimos shopping de bancos y tuvimos la gran suerte que el banco que teníamos de número uno en la prioridad de compra al principio se murieron de la risa porque era propiedad de un banco grande y dijo mira ese es uno de los bancos más importantes que tenemos en Miami podemos vender otro banco pero ese no pero mientras seguíamos al segundo en la lista y tercero en la lista recibimos una llamada de vuelta porque el banco grande había se había sido sometido a una auditoría del controller de currency de Estados Unidos habían salido mal y les habían instruido que tenían que vender algunos activos entonces nos dijeron estamos listos para venderles el banco que ustedes querían entonces entramos en la negociación pudimos comprarlo habíamos hecho un pool de capital de 3 millones de dólares de todo Latinoamérica amigos de todo Latinoamérica pero obviamente una buena cantidad de panameños y entonces nosotros nos encargamos del banco y nos convertimos en oficiales bancarios teníamos escritorios en el banco y manejábamos pues el banco y así nos ganaba la vida y habíamos logrado alguna estabilidad incluso emocional habíamos comprado una casita en el área y qué sé yo y un día regresando yo del trabajo escucho en la radio cubana la voz de Torrijos lo estaban entrevistando y Torrijos dice y anuncio en el día de hoy el retorno de todos los exilados políticos entonces me quedo yo así esto que será no sé qué pero llego a la casa y comienzo a empacar o sea no pensé en más nada la doña llega a la casa y dice tú qué estás haciendo le digo yo nos vamos cómo que nos vamos es que Torrijos acaba de denunciar pero si Torrijos fue el mismo que nos sacó y sigue gobernando cómo piensa la cosa digo el banco la vaina los chiquillos las escuelas nos vamos me comuniqué con todos los exilados que estaban regados por México por Honduras por todos lados y acordamos encontrarnos en Miami e irnos todos en Miami el mismo avión precisamente porque no sabíamos si era una trampa o qué era lo que era y ese fue pues un viaje muy emocional el retorno a la patria después de tres años en medio de exilio y todo el trauma que eso había sido y nos fuimos con toda la familia porque todos merecían tener esa experiencia del retorno y en el vuelo pensando yo yo decía para mis adentros yo soy empresario yo estoy en la lista de enemigos del gobierno sigo en la lista de enemigos del gobierno ¿qué puedo hacer yo al retornar para avanzar la causa democrática en mi país? y mi respuesta a mí mismo inmediata fue un periódico libre entonces en ese momento que se me ocurre esa locura yo jamás había visto un periódico por dentro tenía la más remota idea cuál era el significado de ese pensamiento pero se me quedó aquí porque digo yo no puedo volver a Panamá a vender camisas en Dante o sea mi vida ha cambiado ¿no? entonces después del recibimiento que nos hicieron en el aeropuerto que fue todo muy bonito muchas amistades que llegaron a recibirnos yo me reuní el día siguiente con tres o cuatro amigos y les dije mire en ese vuelo yo tuve esta locura de pensamiento ¿qué piensan ustedes? y ellos se entusiasmaron porque dice es la primera vez porque habían hecho varios esfuerzos de crear un periódico libre y todos habían fracasado porque habían sido esfuerzos de periodistas o de académicos o de intelectuales de gente que no sabe sumar y restar ¿no? y era la primera vez que un empresario tenía ese pensamiento entonces se entusiasmaron y eso me entusiasmó todavía más a mí y nos sentamos y hicimos una listita de una primera junta directiva y esa fue la semilla del nacimiento de la prensa que después podemos hablar de la prensa un poco más más detalladamente y así fue que volvimos y en esa vuelta también se sufre un poco el desexilio ¿no? porque si bien es cierto que nosotros en el exilio estábamos dedicados a luchar contra la dictadura en el plano internacional mucha gente de Panamá mucha gente nos reconoció esa labor pero hay otra mucha gente que decía no hombre mientras nosotros estábamos aquí correteados por los Doberman y vaina esta gente estaba en Miami en un exilio dorado ¿no? o sea entonces vienen esos resentimientos que es lo que yo llamo el desexilio eso se borra relativamente rápido sobre todo que entramos pues en la organización de la prensa y la gente apoyó toda esa idea ¿no? así que ese fue el retorno del primer exilio luego sufrimos un segundo exilio durante el lapso de la dictadura yo quizás estaba en una posición más favorable que otros enemigos de la dictadura porque la empresa nuestra partió con una política desde el inicio de nunca contratar nada con el Estado o sea esa era una política nuestra de no ganarle nunca un centavo al Estado de tal manera que no se pudiera ejercer presión sobre nosotros y sobre la empresa por esa vía de manera de manera que el trabajo mío en la empresa privada siempre fue un trabajo desde un punto de total independencia de las influencias del Estado y eso fue yo creo una gran ventaja durante la lucha contra la dictadura para contar una anécdota durante el tiempo que Torrijos padre era dictador de Panamá y estaba en proceso pues de conquista de toda la de toda la juventud empresarial de ese momento yo recibo un día una llamada de Ricardo de la Espriella buen amigo mío que en ese momento estaba de gerente del Banco Nacional y me dice Ricardo óyeme el viejo ellos le decían a Torrijos el viejo el viejo quiere hablar contigo Ricardo no me pongas en eso tú sabes cuál es mi posición tú sabes no puedo no vas a lograr nada dice mira el hombre me pidió esto no me dejes no me hagas quedar mal por favor entonces me convence y dice nos encontramos mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto Paitilla que vamos a ir en un vuelo a Farallón que es donde él está entonces sí donde hoy hoy día está en multiplaza estaba el aeropuerto Paitilla y volamos hacia Farallón nos bajamos y llegamos esto era yo no sé era un día de semana miércoles por ejemplo día de trabajo y llegamos a la casa de Torrijos en Farallón y él estaba acostado en su hamaca fumándose un Montecristo un habano en ese tiempo todavía fumaba habano y me da la bienvenida hombre Aisman qué bueno que viniste no sé qué siéntate vamos a conversar y qué sé yo y nos sentamos ahí a conversar y era una conversación que a propósito no tenía nada de sustancia absolutamente nada de sustancia mira que las mareas que aquí cuando la marea es alta llega hasta no sé dónde y cuando la marea es baja para acá que las nubes de agua o sea una conversación sin sustancia alguna y yo sentado ahí haciéndole el juego pero pensando para mirar adentro esto qué es bueno llegamos hasta las 12 del día en esa tontería y dice de repente oiga fulano sírvanos el almuerzo bueno nos sentamos en una mesa de comedor a almorzar y finalmente entra en materia y me dice mira Aisman tú sabes que yo soy amigo de Gabriel Luis Galindo dice yo yo lo sé perfectamente bien además Gabriel es amigo mío así que comprendo en ese momento estaba Gabriel Luis desarrollando contadora ese era su gran proyecto y obviamente desde el punto de vista coronado ese era un proyecto competidor y entonces me dice y Gabriel cada semana me llama porque tiene algún lío en contadora que si necesita más obrero entonces yo le mando policías a hacerle trabajo que si necesita equipo pesado yo le mando equipo pesado de la policía ayudarlo en su trabajo que si el banco le va a caer y yo llamo al banco y le digo por favor no le caigan que ese es amigo mío siempre lo tengo que estar ayudando porque siempre está en el borde del precipicio y tú estás desarrollando coronado yo a ti nada más que te he dado palo y palo y palo y cada vez que paso en mi avión encima de coronado para venirme para acá veo que coronado crece y crece y crece y crece dice debe haber algo que yo pueda hacer por ti porque tengo un cargo de conciencia previa a la reunión habían llegado a mis oficinas todas las auditorías de la república municipal de la DGI de todo habían caído todos los auditores y yo clic 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 digo este hombre lo que quiere es que yo le diga quiere hacer algo por mí tengo la oficina llena de auditores él va a coger teléfono y va a decir saquen esa gente de ahí y quedé listo para la foto entonces yo le contesto mire general yo le sugiero que me siga dando palo porque aparentemente eso funciona entonces el tipo cogió como una rabieta y me dice bueno qué carajo lo que le pasa qué carajo lo que te pasa a ti con nosotros así no bravo digo a ver déjeme contarle por ejemplo el manejo del tema del canal internacional que usted está haciendo de internacionalizar el tema y qué sé yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el manejo social donde usted le ha dado oportunidad a llegar al gobierno a todo un elemento social que estaba como se llama excluido de las posiciones importantes del gobierno totalmente de acuerdo porque creo que eso en efecto lo que está haciendo es evitando las presiones que conducen a revoluciones que estamos viendo en Centroamérica totalmente de acuerdo solamente hay una cosita que yo tengo una diferencia total cuál es esa usted tiene ya un montón de años de tener la exclusividad de todos los medios del país usted es la única figura que se maneja en todos los medios del país corra para la presidencia va a ganar y entonces ya esto no es una dictadura y Bobby Aisman no va a tener ninguna objeción al gobierno de Torreón entonces él se me quedó viendo él tenía una mirada muy campesina esas miradas sospechosas que yo podía ver que en su cerebro lo que estaba pasando era que estaba diciendo más pendejo eres tú entonces ahí terminó la conversación de sustancias entonces en ese momento dice yo quería llevarte a un lugar que se llama Coclesito a ver una cosa que estoy haciendo allá arriba pero estoy viendo que hay demasiadas nubes negras para allá mejor no nos arriesgamos así que capitán sí, sí, sí llévese al señor Aisman para la ciudad por favor yo salgo me despido de él salgo y voy hacia el avión y Ricardo se queda atrás conversando con él en la puerta entonces entra al avión y digo Ricardo yo soy un empresario pequeñito de este país pero hoy es miércoles yo tengo que trabajar pero tú eres el gerente general del Banco Nacional que hasta has pasado el día aquí hablando tonterías ¿qué es esto? ¿qué hemos hecho aquí más que perder un día? dice tú sabes lo que me acaba de decir ahí en la puerta ¿qué te digo en la puerta? ese tipo no es conquistable no perdamos más tiempo con él así que esa era la forma que él hacía sus conquistas que era una forma fina ¿no? o sea tú tenías que tener el cerebro bien conectado para darte cuenta de lo que te estaba ocurriendo pero ese fue esa fue una conversación directa que yo tuve con Torrijos que fue anecdótica pero muy interesante porque eso fue lo que aplicó a todos mis otros amigos y todos fueron cayendo en lo que yo llamo la trampa ellos llamarán la gloria ¿no? porque entraron al gobierno y se convirtieron parte de la revolución etcétera el retorno del primer exilio entonces nos sentamos escogimos cinco personas para que fuera una directiva pequeña que la directiva representara todos los movimientos democráticos que había en el país en ese momento así que estaba Ricardo Arias Calderón que era de la democracia cristiana estaba Fabián Echever que era el movimiento socialista estaba Ricardo Alberto Arias Dicky Bermúdez y yo que éramos los tres independientes entonces nos sentamos un día y hablamos del concepto de lo que queríamos y yo les pedí al cabo de esa primera reunión y que decidimos bueno que vamos adelante con el proyecto le dije vamos a hacernos un favor todos vamos a regresar donde nuestras familias esta noche y vamos a decirle cada uno a nuestra familia que nos vamos a dedicar a un proyecto que es un proyecto de riesgo de vida para que todo el mundo esté claro porque es un proyecto de riesgo de vida pues nos pueden pasar muchas cosas tratando de hacer un periódico libre durante una dictadura y yo no quiero que a mitad de camino de repente alguien se raje porque no tenía claro los riesgos que nos estábamos tomando regresamos todos a nuestras casas y regresamos al día siguiente y dijimos todo el mundo de acuerdo vamos para adelante entonces tomamos una segunda decisión muy importante que este periódico no tendría dueño que tendría muchísimos dueños pero no sería un periódico que tiene dueño que defender y eso significaba que mucha gente tenía que poner poca plata cada uno para que eso fuera así y el tercer la tercera decisión era que íbamos a ponernos en manos de profesionales que conocían el negocio porque nosotros ninguno de los cinco teníamos la más remota idea de lo que era organizar un periódico ni siquiera cómo funcionaba un periódico y la otra era que decidimos que la que la inversión máxima por persona o grupo iba a ser cinco mil dólares y que los que estábamos en la mesa los cinco tendríamos que ser los primeros de poner cada uno cinco mil dólares para no salir a pedirle a la gente que hiciera algo que nosotros no estuvimos dispuestos a hacer personalmente algunos teníamos los cinco mil dólares otros no y tuvieron que ir a recoger la plata en familia y que esos veinticinco mil dólares o sea los cinco de los cinco eran los únicos que se iban a poner a riesgo y los íbamos a usar principalmente para viajar y aprender conectarnos con la gente que sabía y así fue a la semana ya teníamos los veinticinco mil dólares abrimos una cuenta de banco y la otra cosa que decidimos es que el nombre iba a ser la prensa en ese momento había varias prensas había una prensa en Argentina y una prensa en Nicaragua que eran los diarios que hacían la lucha contra la dictadura en ese momento así que quisimos usar el nombre de la prensa entonces la primera reunión que fuimos fue a una reunión de la sociedad interamericana de prensa que fui yo con Fabián Echever esa reunión fue en Salt Lake City Utah y recuerdo que estábamos ahí sentados en la primera sesión y comienzan a dar minutos de silencio por periodistas que habían muerto y cuando ya íbamos por el tercero o cuarto Fabián se voltea y me dice oye Bobby te das cuenta que nos hemos metido en una situación de mártires entonces le digo efectivamente es bueno que sepamos que eso es lo que estamos haciendo bueno ahí nos conectamos con las papeleras ahí nos conectamos con las agencias de noticias internacionales ahí conocimos a gente que fueron de mucha asistencia conocimos por ejemplo el presidente de la CIP en ese momento era George Bibi que era el presidente del Miami Herald entonces él nos introdujo al ingeniero del Miami Herald o sea salimos de ahí conectados preguntamos que quién era el mejor diseñador de periódicos del continente nos dijeron Carlos Castañeda que es el director del Nuevo Día de Puerto Rico había trabajado con Time Life así que era un gran diseñador hicimos una cita para ir a ver a Carlos a Puerto Rico y a esa cita fui yo con Ricardo Alberto Arias que era uno de los cinco directores creo que se me olvidó mencionarlo cuando di la lista y en esa en esa reunión cuando le decimos a Carlos Castañeda que queríamos que nos diseñara un periódico moderno la primera discusión es debe ser tabloide o debe ser estándar nosotros queríamos un estándar porque los tabloides en Panamá tenían fama de ser amarillistas y queríamos que el periódico naciera serio entonces él cogió unos papelitos y comenzó a diseñar digo diseña un periódico ideal que no has podido diseñar todavía porque cambiar un periódico viejo es un lío entonces dice bueno este periódico no va a tener pases nada que pase la página tenemos que escribir corto y conciso el periódico no va a tener un editorial va a tener un corto editorial en primera plana que se va a llamar hoy por hoy en Panamá las mujeres no leen periódico pero leen muchas revistas vamos a hacer una sección para la mujer que se va a llamar revista y así pues nos fuimos tomando decisiones que para el periodismo son dramáticas porque son cosas que era muy moderno en ese tiempo y lo otro dice no vamos a tener máquinas de escribir en ningún lado del periódico vamos a computarizar el periódico y ese era como el wow porque había periódicos que habían estado jugando con alguna computadora aquí allá pero él dice no, no, no el periódico entero va a ser computacional entonces bueno y cuando nos tienes el diseño bueno pero por favor acabamos de hablar no, no es que esto es apurado y esto es corriendo entonces se comprometió a tener el diseño nos encontramos en Miami aprobamos el diseño y entonces le pedimos al diario de las Américas que se imprime en Miami que nos imprimiera un modelo cero con el diseño y fuimos trayendo 10 periódicos 15 periódicos 20 periódicos cada persona que iba a Miami traía 20 periódicos a la escondida y entonces salimos a prevender suscripciones que nunca en la vida se había hecho en Panamá Panamá se compraban los periódicos en la esquina con los muchachitos y la otra era prevender publicidad porque yo insistía mucho que el primer número tenía que salir con mucha publicidad para dar confianza y que nosotros teníamos que vender el periódico no como lo que realmente era una luz de libertad en una dictadura sino que era el mejor periódico de la República de Panamá y el periódico donde cualquier comerciante que quería que su producto se conociera tenía que estar ahí o sea no era no era un enfoque político era un enfoque comercial las señoras de todos nosotros salieron a vender suscripciones a las casas y nosotros salimos a vender publicidad y nos pusimos una fecha de sacar el primer número compramos el equipo y cuando salimos a alquilar un local cuando la gente sabía que para ver un periódico decían no y llegó un momento en que nadie nos alquilaba local entonces Cholo Guardia que tenía un lote en la calle en la calle 11 de Octubre dice yo les construyo en mi lote les construyo un edificio entonces corre Miami Herald mándame tu ingeniero para hacer un diseño un plano de una vez corriendo y por supuesto no había plata porque eso no estaba en los cálculos iniciales entonces fui donde Freddy dijo al banco general digo Freddy tú eres capaz de financiar la construcción de este edificio que es para un periódico y sentí una vez y nos dio el financiamiento y se construyó el edificio en menos de un año y entonces estábamos listos para el primer número y Carlos Castañeda me mandó ayudarnos a su a su mano derecha del Nuevo Día de Puerto Rico que era un hombre que medía como siete pies y el periódico está supuesto a cerrar a las once y media de la noche para comenzar a imprimirse para que salgan a las seis de la mañana a la calle bueno eran las doce y media y el periódico estaba no estaba ni la mitad hecho y este hombrón en la mitad del salón de reacción pega un grito de desesperación y dice en este periódico no hay nadie que sepa un carajo de periódico esto no va a salir nunca entonces le dijimos no no se preocupe no se que bueno el periódico lo terminamos como a las seis de la mañana y salió a la calle como a las nueve y era un horror de malo pero un horror de malo y entonces bueno vámonos para la casa a descansar descansar hay que comenzar el periódico de mañana y así fue como una tragedia china hasta que el periódico comenzó a funcionar fluidamente y fue recibido muy obviamente muy positivamente la pregunta que se hace uno como Torrijos dejó que saliera el periódico y les cuento que averiguamos después es que Torrijos reunió a la gente que estaban haciendo todos los periódicos del gobierno porque ellos se habían cogido todos los periódicos de los Arias y habían neutralizado la estrella de Panamá a través de Fito Duque y le dijo señores ahí hay un grupo de locos haciendo un periódico nuevo ¿cuánto perdemos nosotros en todos los periódicos nuestros? y le contestan perdemos un millón de dólares ¿perdemos un millón de dólares con toda la publicidad del gobierno? y dice sí ah no no entonces déjelos abrir porque van a quebrar los tres meses y nosotros podemos decir hay libertad de expresión y se quebraron solitos y por supuesto la gente compraba era la estrella la estrella era el hábito nacional entonces para conseguir que los muchachitos que venden periódicos compraran prensas yo inventé una vena que se llamó el loco suelto yo salía personalmente con una bolsa de plata a la calle a las 3 de la mañana cuando los chiquillos reciben sus periódicos y le decía ¿tienes prensa? ¿no? te jodiste sigue para el otro ¿tienes prensa? yo sí tengo prensa coge 50 dólares entonces se regó hay un loco suelto por ahí que da plata si tienes prensa entonces así logramos penetrar a los canillitas que dependen de mayoristas de ellos mismos y qué sé yo y así poco a poco el periódico fue creciendo en el volumen de circulación hasta el punto pues que superamos la estrella y en cuestión de un año nos convertimos en el periódico de referencia de Panamá lo que llaman los gringos de newspaper of record además teníamos muchas conexiones internacionales hechas para protegernos el periódico la cinta la vino a cortar Bibi del Miami Herald estuvo a la gente el New York Times estuvo la gente de la nación de Costa Rica del tiempo de Bogotá o sea teníamos teníamos sombra ¿no? en caso de que nos dieran el trancazo y así fue que la prensa nació nació con casi mil pequeños accionistas incluyendo a todos los empleados así así nació la prensa y por el otro lado había una ley de prensa que tú no podías ejercer el periodismo a menos de que tuvieras una certificación del ministerio de gobierno entonces obviamente todos los que ejercían periodismo ya estaban trabajando con el gobierno militar así que no había periodistas ¿qué hicimos? empleamos a gente como Guillermo Sánchez Borbón y dos o tres como él que eran viejos que estaban por encima del bien y el mal y que eran figuras pues académicas intelectuales del mundo nuestro y entonces nos fuimos a la universidad y empleamos muchachos que estaban estudiando periodismo y estaban en segundo o tercer año entonces le dijimos al gobierno no vamos a cumplir con la ley entonces lo que les queda es pelearse con la universidad con los muchachos de la universidad o pelearse con los viejos que son y así pudimos abrir ignorando la ley de prensa dentro de la comunidad judía panameña había un señor ya hoy fallecido que era como un segundo padre para mí se llamaba Woodro de Castro que me llama un día y me dice Bobby tengo una solicitud del embajador de Israel en Panamá que quiere que yo consiga contigo una cita para un miembro de la inteligencia israelí entonces yo le dije mira Woodro si tú me lo recomiendas pues lo hago hicimos la cita y se aparece un señor de nombre Mike Harari y se presenta Mike Harari me da la mano y me dice yo soy el general Mike Harari de la Mossad de Israel cosa que me llamó la atención porque esos señores normalmente no se identifican y nos sentamos a conversar y me dice mire yo soy militar a los militares nos enseñan que lo primero que tenemos que hacer es conocer al enemigo usted conoce a Noriega yo no conozco a Noriega él tampoco lo conoce a usted entonces usted es el director del periódico independiente de Panamá y él es el que está manejando la Guardia Nacional que es el Instituto Armado y yo veo dos trenes que se van a dar en la nariz en cualquier momento y va a sufrir es el país y yo estoy aquí para tratar de evitar que eso ocurra a través de que ustedes se conozcan y conozcan cómo son las reacciones de cada cual y quizás se evite pues ese choque entonces yo le dije déjeme pensarlo unos días llámeme pasado mañana consulto con algunos amigos y todos dijeron mira dile que sí vamos a conocer a este tipo a ver qué es lo que es entonces yo lo llamo y le digo mire estoy dispuesto a hacerlo pero con tres condiciones la primera condición es que la reunión no es en un cuartel es en un lugar neutro la segunda condición es que es él y yo solos entonces él se mete y dice pero yo podría asistir yo bueno está bien los tres punto y la tercera condición que es la más importante es que él tiene que saber que cuando yo salgo de esa reunión voy a salir tan enemigo de él como cuando entré y entonces él me dice bueno pero eso está difícil ¿por qué? digo porque usted es militar él no es militar él es jefe de una mafia y él lo que quiere hacer en esta reunión es tratar de neutralizar al director del único periódico independiente del país y no me va a neutralizar y él tiene que saber eso porque si no yo salgo de ahí va a haber un titular que no le gusta y entonces va a reaccionar con violencia ¿no? más allá de lo normal porque va a sentir que lo estoy traicionando no hay nada de eso él tiene que saber que somos enemigos y seguiremos siendo enemigos bueno déjame consultar me llamó y me dice ok vamos a hacerla él está de acuerdo y nos reunimos por primera vez en una casa abandonada que había en la zona del canal la primera reunión fue una reunión de shadow boxing ¿no? yo soy boxeador yo en mi juventud fui boxeador así que estudio ¿no? o sea no pasó nada al final de la reunión él me saca la carta 007 mira este teléfono secreto y tú tienes la clave tal tú me llamas en cualquier momento y me vas a conseguir inmediatamente y que se yo que se cuando y yo quisiera que estas reuniones usted y yo las tuviéramos una vez al mes no importa que esté pasando ok a las dos semanas de esa reunión yo tenía mi oficina donde estaba la mansión Dante en el suelo en planta baja por debajo de la puerta de mi oficina aparece un sobre que tenía la cuenta del hermano de Noriega en el banco de América en Panamá todos los depósitos todos los retiros todos copias de todos los cheques todo 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 y habían pasado por esa cuenta de banco 6 millones de dólares en el último año en efectivo en efectivo entonces lo primero que yo hice fue chequear terceras personas habían cheques a nombre de terceras personas chequeé mira en algún momento el hermano Noriega te de un cheque por tanto si si eso es así y me di cuenta que era genuina en la cosa y pow headlines en la prensa el día siguiente hermano de Noriega lava 6 millones de dólares a través del banco de América en Panamá bueno a las dos semanas me llama Harari toca la reunión yo tuviste el titular de la prensa si si pero acuérdate que él dijo no importa lo que esté pasando llego a la reunión con el periódico debajo del brazo y lo pongo en la mesa digo hablemos de esto y fresco como una lechuga me dice yo llamé a mi hermano y le pregunté esta vaina que es y él me comenta tú sabes que él se educó en Perú igual que yo digo si yo sé él me comenta que amigos de él del Perú lo llamaron y le dijeron mira la situación política acá está un poco difícil te vamos a mandar una platita para que no la resguardes en Panamá por si acaso pasa alguna cosa entonces y ya terminó dice si usted y yo sabemos que lo que usted me acaba de decir es una pila de ¿no? su hermano es abogado los abogados saben que no ponen plata ajena a su nombre personal su hermano es abogado que ha tenido tres infartos un abogado con tres infartos ciertamente sabe que no debe poner plata ajena en la cuenta personal de él así que sabemos que lo que me acaba de decir no puede ser verdad entonces me queda viendo así fresco y dice vamos a cambiar el tema así la tercera reunión yo decidí lo voy a poner a hablar porque era un tipo misterioso escuchaba no decía mucho entonces le digo yo a él mire es obvio que usted va a terminar siendo el general de la guardia nacional que va a hacer con esa institución cuando le toque dirigirla ah y el hombre me dice yo tengo hasta una tesis escrita por si acaso yo no llego pasársela al que si llega y que dice la tesis dice la tesis dice que los gringos nos están llevando un report card check 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 y que nosotros tenemos que cambiar la guardia nacional dejar de violentar los derechos humanos dejar de coger presa a gente que no etc 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 tenemos que convertirnos en un ente profesional tú sabes respetable que se yo todo esto con un detalle tremendo y bueno yo ahora sé por qué mike harari quería que usted y yo habláramos dice por qué digo porque si a mí me tocara ser general de la guardia nacional eso es lo que yo haría con la institución así que bueno estamos en la misma página por lo menos en eso ok ok se acaba la reunión nos vamos a los tres días de haberme hecho esa descripción cambia la ley se llama ahora fuerzas de defensa él se convierte en el general y pone al presidente de la república por debajo del general entonces yo cogí una rabia monstruosa entonces yo pedí una cita y nos reunimos en el hotel en viejo hotel mario que hoy es el serato un cuarto de ahí del hotel y yo con toda la intención del caso entré tirando puertas y me senté y le dije mire usted es el hombre más mentiroso que yo he conocido en los días de mi vida y yo nada más que vengo a esta reunión a decirle que estas reuniones nuestras se acabaron y si yo era enemigo de ustedes ahora soy triplemente enemigo de ustedes porque lo que usted acaba de hacer con la ley esta nueva es formalizar la dictadura del todo y me levanté y salí y fui teniendo puertas sintiendo así digo a donde me va a venir el trancazo y el hombre contrario a lo que yo pensaba se vino detrás pero espérate 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 que te pasa vamos a negociar esto mira no te pongas así como que no me pongas así le diré la puerta en la cara en la tarde me llama Mike y dice tú estás totalmente loco tú no sabes que ese tipo te pudo haber matado yo lo sé pero no me mató y eso lo que significa es que como buen bully es bastante cobarde ¿no? así que ya se acabó esta vaina Mike olvídate de esta vaina y se acabó esas fueron las reuniones que yo tuve con Noriega como consecuencia de todo eso mis amigos periodistas internacionales me llaman un día y me dicen mira Bobby hay una cosa en Harvard que se llama The Neiman Fellowship para periodistas que es la tapa del copo del periodismo y que se yo yo había creado la prensa desde el punto de vista del empresario pero yo de periodismo no sabía nada así que me pareció inteligente porque el periódico es el único ente que yo conozco que tiene dos cabezas una cabeza es la cabeza económica y la otra cabeza es la editorial y funcionan o deben funcionar independiente uno de cada uno entonces yo estaba en la cabeza económica pero los que estaban en la cabeza editorial se sentían que ellos estaban allá solos entonces me voy con mi señora porque es la pareja completa a Neiman y eso fue un año que fue como un Disney World intelectual o sea una cosa maravillosa porque uno tiene todas las glorias de estar en un lugar donde todos los oradores son una maravilla y que se yo que se cuando y puedes estar estudiando lo que te da la gana cogía una clase de ciencias políticas a las 10 y a las 11 cogía una de poesía y tú sabes y la señora estaba cogiendo música y bueno y por la noche había tantos discursos de tanta gente importante que uno terminaba haciendo más de lo que debía pero ahí me convertí en vocero de la oposición panameña ¿por qué? porque hablo inglés nada más por eso porque para la televisión no sirve si están entrevistando a una persona que no se hace entender en inglés entonces fui adquiriendo acceso a los grandes foros de Estados Unidos y además conectándome con el New York Times con el Washington Post con Wall Street Journal con todos los periódicos importantes del país cuando yo a la hora de regresar en ese tiempo no había vuelos directos paramos en Miami para coger el vuelo a Panamá y recibo una llamada de Carlos Castañeda el que diseñó nuestro periódico y era director del Nuevo Día de Puerto Rico y me dice Bobby ¿para dónde vas? le digo yo vamos para Panamá esta tarde el vuelo a la tarde me dice te recomiendo que llames primero a Winston Robles que era el director de la prensa y averigües cómo está la cosa antes de montarte en el servicio y yo llamo a Winston Robles digo Winston le pregunto a Carlos pero ¿por qué me dice eso? dice por el teletipo en ese tiempo eran teletipos está entrando la noticia principal del New York Times de mañana donde acusan a Noriega de ser jefe de la droga de ser contrabandista de armas de lo que tú quieras un artículo de Seymour Hersh que es un periodista de investigación del New York Times que además escribe libros y le digo Winston ¿cómo anda la cosa? me dice mañana el titular es la historia de Seymour Hersh del New York Times mejor es que esperemos a ver cuál es la reacción antes de que te montes al avión bueno Noriega se volvió loco porque Noriega asumió que esa historia la había plantado yo eso no era cierto pero para los efectos lo mismo daba él tenía un viaje a Washington programado en la mitad del estallido este hizo pasar en la asamblea de representantes de corregimientos una resolución condenándome a mí como traidor a la nación panameña yo soy el único panameño que tiene esa medalla quiero que sepan entonces se convirtió eso en un lío y se fue ahí comenzó nuestro segundo exilio que yo pensé que iba a ser más fácil que el primero porque ya teníamos la experiencia pero resultó lo contrario porque en un momento dado que a mí me dio una desesperación por volver a Panamá la señora preocupada de que yo iba a ser de esa locura llamó a un periodista de Washington muy amigo mío y le dijo mi marido se volvió loco se va a ir para Panamá por favor llámalo a ver si lo convences de lo contrario y él me llamó y me dice te voy a hacer tres preguntas cuál es la primera dice tú quieres ser presidente de Panamá digo no tengo la menor intención de ser presidente ok la segunda tú quieres ser presidente de Panamá ya te contesté la tercera tú de verdad quieres ser presidente de Panamá te contesté dice bueno ok si eso está claro te tienes que quedar en Miami porque si quieres ser presidente debes irte si te matan que es lo más seguro te van a hacer un monumento y todo buen político lo primero que desea es que haya un monumento en su honor así que cumples con ese sueño de todos los políticos si no te matan vas a ser un héroe y eso también es lo que los políticos aspiran a hacer en su país pero si no quieres ser presidente el secreto es vivir más años que Noriega así que quédate tranquilo y me convenció y ahí tuvimos tres años y medio pero en el desespero yo encontré un amigo que era amigo de un señor que había sido de la CIA y había servido en Panamá por años le dije me hizo una reunión con él yo le hablo y le digo tú puedes entrar al cuartel central de la fuerza de defensa dice como mi casa digo bueno te voy a pagar un viaje a Panamá con el propósito que tú regreses y me digas si realmente yo peligro mi vida si yo regreso la tripos fue regresó te tengo malas noticias no solamente no debes regresar a Panamá tú tienes que sacar a tus hijos ¿por qué? dice porque en el cuartel central hay un ambiente de guerra y la foto tuya y de Ricardo Garias Calderón están por todo el cuartel enemigo de la institución y hay un ambiente de guerra y tú sabes cómo esos ambientes son como una bola de nieve y como no te pueden alcanzar a ti son capaces de hacerle algo a alguno de tus hijos en ese momento tres de los cuatro hijos ya tenían familia estaban casados tenían hijos entonces había que sacarlos en familia por supuesto ya no era conseguir yo trabajo sino era conseguir trabajo cuatro familias ¿no? y la cosa fue bastante más complicada por ese hecho y bueno regresamos en ese momento pos invasión terminada la invasión invasión el en el segundo exilio nuestro nosotros nos dedicamos enteramente a tratar de desconectar al gobierno norteamericano de Noriega gobierno norteamericano sobre todo la DEA y la CIA estaban apoyando a Noriega full y nuestro nuestro proceso de lucha contra la dictadura en Estados Unidos era tratando de desconectar a los Estados Unidos de Noriega y en ese proceso hay que recordar que Noriega fue lo que llaman ellos asset de la CIA desde los 18 años de edad o sea que era viejo conocido de la CIA y y bueno usando las palabras normales esas que se conoce en la historia de que he's an SOB but he's our SOB es más eso en un momento dado yo fui a a dar un discurso en Tufts University en Boston y me dijeron va a haber alguien que va a hablar a favor de Noriega yo digo bueno está bien yo estoy dispuesto a hacer el debate y me sorprendo cuando el tipo que iba a debatirme era Néstor Sánchez que era el manager de Noriega en la CIA o sea es el hombre que manejaba a Noriega en la CIA desde años atrás cuando se jubila él de la CIA le dan un contrato en el Pentágono para que siga en la relación con Noriega entonces él es el que me va a debatir o sea esos tipos normalmente están en secreto ¿no? no ahí si yo trabajé en la CIA I was his handler ¿no? entonces me toca a mí hablar primero y yo por supuesto hablo pestes de Noriega todas las barbaridades que podía hablar de Noriega ¿no? y cuando le toca a él él dice para sorpresa del auditorio yo voy a comenzar por decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Aisman Noriega es todo lo que él ha descrito pero cuando nosotros los de la inteligencia norteamericana llegamos a un país extraño nosotros no hablamos con los Aisman de ese país porque esos son los buenos y los buenos no saben lo que está pasando nosotros hablamos con los malos porque esos sí saben lo que está pasando así que nosotros hablamos con Noriega y nosotros nos conectamos con Noriega ¿no? entonces yo le contrarresté y le dije el problema no es ese yo lo comprendo perfectamente bien el problema es que ustedes se convirtieron en otros Noriegas o sea ustedes no estaban entrevistando a Noriega y sacando la información ustedes se convirtieron en Noriega y ese es el problema ¿no? entonces pero ahí abiertamente y en público el hombre usó la frase esa ¿no? he said it will be but it is our it will be ¿no? bueno en todo ese proceso cada vez que a mí me preguntaban que si yo estuviera de acuerdo con una invasión para sacar a Noriega yo decía de ninguna manera no estoy de acuerdo con una invasión de ninguna manera y cada vez que yo decía eso me venían los palos de la oposición panameña porque dice ¿cómo tú dices una cosa como esa si lo que tenemos es que salir este tipo este tipo lo pusieron los gringos lo tienen que sacar los gringos ¿no? esa era la actitud pero obviamente los costos de una invasión para sacar a un solo hombre no a mí no me parecían justificados para nada la invasión fue terrible fue terrible costo en vidas vidas inocentes muchas de ellas y obviamente en costo de destrucción de propiedades y que se yo fue un horror la única virtud de la de la invasión es que acabó con la fuerza de defensa que era una mafia uniformada que no le iba a dar chance a este país de salir del atolladero donde estaba y Panamá a consecuencia de la invasión se convierte por unanimidad de todas las fuerzas políticas incluso el PRD que era la fuerza política de la dictadura se convirtió en el segundo país desmilitarizado de América por constitución y neutral porque sabemos ahora que la neutralidad del canal es su única defensa ¿no? así que lo que salió fue positivo pero a un costo horroroso te voy a dar mi ideología para comenzar yo no pienso que la ideología es un blanco y negro yo no puedo ponerle ese tipo de cliché a la gente evito de ponerle ese tipo de cliché a otra gente ya sean adversarios o amigos para mí la ideología mía como yo la autodescribo tiene tres tres ámbitos por decirlo así en el ámbito ámbito económico que es el que me preguntas yo me considero capitalista democrático y el democrático es importante y ahora voy a explicar por qué en el campo social me considero socialista democrático y nuevamente el democrático tiene mucho mucha importancia en esa y en lo cultural me considero conservador yo quisiera conservar toda la cultura panameña estando lejos de Panamá como hemos estado dos veces en familia en dos exilios ver una pollera me erizaba el cuerpo me sacaba las lágrimas o sea oír el tambor para mí era una cosa que me estremecía o sea la cultura nuestra tiene que estar bien arraigada porque además es linda no hay un traje folclórico más bonito en el globo terráqueo que la pollera panameña porque eso suena como una locura lo que acabo de decir pero es verdad mucho hemos viajado y hemos visto muchos trajes folclóricos no hay un traje folclórico como la pollera panameña ver bailar un punto es una cosa espectacular en una ocasión nos tocó ver bailar un punto de una pollera blanca en ballet y fue una cosa espectacular que es indescriptible así que yo lo que quiero ahí es conservar para siempre eso que es tan nuestro y que nos identifica y nos unifica a todos los que estamos aquí provengamos de donde provengamos así que esa es la forma que yo describo mis diólogos ahora volviendo a lo económico nosotros tenemos en todas nuestras empresas lo que llamamos la empresa participativa ¿qué es la empresa participativa? es una cosa cercana al cooperativismo pero no es cooperativismo porque es una sociedad anónima que tiene accionistas pero todos los empleados tienen derecho nosotros los llamamos asociados a tener acciones y llegó un momento en las empresas nuestras cuando estábamos en pleno ejercicio en que 30% de las acciones de la empresa la tenían los asociados empleados tienen así mismo el derecho de elegir directores en la junta directiva y como costumbre siempre hemos elegido al tesorero de un asociado empleado tienen una participación en las utilidades que nosotros llamamos 50-50 al principio del año le ponemos un sueldo al capital ¿cuánto merece el capital de sueldo? vamos a decir que el 10% por los intereses bancarios de ese momento y que ese es un estudio vamos a decir que el 10% los primeros 10% de utilidades es el sueldo al capital todo lo que sobre después del 10% se reparte 50-50 entre los accionistas y los empleados asociados y como los empleados asociados también son accionistas muerden por los dos lados entonces en una en un caso como el de la prensa que es público la señora que barre en el último año que yo ejercí la presidencia de la prensa la que barre que tiene el sueldo más pequeño de la prensa se llevó en 50-50 el equivalente a 10 meses de sueldo en un solo cheque bueno cuando esa señora se fue a jubilar ella vino a darme un abrazo y a enseñarme que ella tenía ya casa propia ella no tenía carro porque no quiso aprender a manejar ni iba a aprender a manejar tenía dos hijos ambos profesionales y tenía una cuenta de banco donde tenía 15 mil dólares y dice yo voy a estar jubilándome con una jubilación segura y feliz gracias al 50-50 desde el punto del empleado menos de menos salario de la empresa entonces mucha gente muchos empresarios ven eso y dicen ¡uh! socialismo bueno si eso es socialismo bienvenido sea al socialismo me explico lo que si te puedo decir es que esa empresa ha sido exitosa porque todos estamos jalando la carreta por el mismo lado todos tenemos el mismo interés ciertos empresarios me dicen pero dime una cosa el carro que tu manejas es de la empresa digo sí y cuando lo cambias no te critican yo quiero que te voy a echar un cuento para mí el carro es una vaina que tiene cuatro ruedas que me lleva de un lugar a otro yo no soy loco de carro pero la última vez que yo cambié el carro fue porque en la junta directiva el empleado accionista dijo que él se sentía avergonzado de que el presidente de la empresa andaba en un carro de 12 años de viejo y cucarachero y que teníamos que cambiar el carro es que se vuelve lo contrario la cosa no es que me van a criticar porque me fui a comprar un Mercedes no es que ellos querían que yo cambiara mi carro por vergüenza a la cosa la cosa funciona al revés de lo que se imagina no hay que tenerle miedo a la libertad la libertad cuando la gente la gente se siente libre de participar y de proyectarse es una maravilla así que esa es la forma en que yo describo mi ideología bueno como empresario yo era una especie de bicho raro porque los empresarios normalmente están a la derecha y muchos de ellos a la extrema derecha o sea somos nosotros y el resto de la población son ellos se divide muy claramente la cosa y la derecha tiene sus virtudes tiene efectivamente sus virtudes yo creo fielmente en en que el sector privado es el sector que mueve la economía del país es más uno de los problemas que tiene Venezuela es que la economía de Venezuela estaba en manos del gobierno o sea el sector privado lo desaparecieron y bueno no pasó nada porque el petróleo del gobierno era el que mandaba así que la derecha tiene sus virtudes y la izquierda tiene sus virtudes y yo creo que la mezcla es lo ideal desde mi concepto igual he tenido posiciones de bicho raro por ejemplo cuando quedaba una base militar gringa todavía en Panamá las izquierdas decían se van se van se van las derechas decían no que se queden porque la seguridad yo empresario dije se tienen que ir se tienen que ir y recuerdo que fui a una reunión de la asociación panameño norteamericana en ese momento álgido que la discusión estaba prendida y alguien me preguntó pero como es posible que usted esté diciendo que se tienen que ir digo mire Noriega fue el que nos puso detrás de las barreras de una cárcel y Noriega estaba de jinchipinchi de todos los militares norteamericanos o sea la presencia de los militares norteamericanos en nada sirvió para darnos seguridad y entonces yo explicaba yo explicaba la necesaria ida de esa última base militar en términos humanos digo yo pienso en un muchacho que tiene 18 19 años que tiene una muy mala relación con su papá se hablan y se gritan y tú sabes no están en onda el muchacho tiene en su cabeza que se quiere independizar pero en ese quiero independizarme se muere del susto si le va mal porque no quiere tener que tragar sapos y volver entonces finalmente decide y se independiza y le va bien de repente las relaciones con su papá se mejoran maravillosamente porque ya están hablando de tú a tú en el mismo plano eso es lo que nos va a pasar cuando salgamos de la última base militar vamos a sentirnos independientes de verdad y nuestras relaciones con los norteamericanos van a ser una maravilla y así ha sido y un día me encontré con un norteamericano que yo no conocía me vino a dar la mano y me dice yo soy el tipo ese que pegaba gritos en esa reunión y yo vengo a darle la mano y decirle usted tenía razón y yo estaba equivocado y yo me quedé en Panamá y Panamá es el mejor país del mundo donde vivir gracias a que usted tenía razón en el enfoque que dio así que en ese momento hay gente que me decía tú eres un tipo que tienes un tercer ojo en la fuente tú sabes eres un bicho raro pero bueno me ha tocado ser bicho raro arrepentimiento yo tengo un permanente arrepentimiento de no haber terminado mi educación formal y mucha gente me dice bueno pero ¿qué falta te han hecho? yo creo que sí hace falta yo creo que y hoy en día pues la juventud incluso tiene que pensar en maestrías y doctorados porque la competencia lo va exigiendo y yo creo que yo tuve un apuro una desesperación por salir a la vida y corté mi educación formal y creo que me arrepiento de haberlo hecho también me arrepiento que en toda esta historia que estamos echando le di mucho menos tiempo a mi familia de lo que yo siento que merecían mi señora insistía en un momento dado de que hiciéramos un viaje en familia todos los años que es donde yo realmente creo que llegué a conocer a mis hijos porque las horas de trabajo eran interminables yo salía de la casa a las 7 y media de la mañana y yo regresaba a las 9, 10 de la noche o sea no había tiempo para estar con los pelados y esos viajes que hacíamos en familia era realmente donde yo llegaba a conocerlos y eso lo hacía por insistencia de mi señora porque ella sentía que faltaba la presencia paternal esos son los dos grandes arrepentimientos en la vida profesional muchos errores muchos fracasos pero yo no los miro como errores y fracasos sino como obstáculos a superar entonces siempre que me equivoco y siempre que cometo un error muchos de ellos muchos de ellos costosos siento que es un proceso de aprendizaje lo que estoy lo que estoy viviendo de manera que no me no me centro en el fracaso o en el error sino que lo veo como parte de la educación que necesito para superar los obstáculos y seguir como mi vida yo mi vida empresarial ha sido una vida de creación es decir esa es otra de las políticas que establecimos en nuestras empresas desde el comienzo que nosotros no íbamos a copiar que ah que fulano hizo un buen negocio mira porque no nos metemos ahí copiamos la fórmula porque se gana dinero yo nunca hice un buen negocio pensando prioritariamente en ganar dinero el dinero que se gana desde el punto de vista mío como empresario es la marca el report card eso nada más o sea tienes que ganar dinero porque es la única forma de persistir en el negocio y seguir y seguir creciendo que es una obligación moral de todo negocio así que por ese lado no no veo no tengo un listado un rosario de errores porque no los veo en esa forma realmente no no siento que dejé nada en el camino por supuesto que tengo una lista de cosas que yo quisiera seguir creando pero porque cada vez que siento que hay una necesidad en el país siento yo podría tú sabes iniciar algo pero obviamente a los 82 años tengo que realizar que ya no tengo el mismo vigor que tenía antes y que tengo que realizar que tengo limitaciones con las que tengo que vivir el enfoque que trato de darle a esta parte es que estamos entrando en una nueva vida o sea una experiencia nueva una vida nueva más que una cosa que se deteriora una vida nueva que tenemos que aprender a vivir con ella y seguir siendo positivos la suerte es que como escribo puedo darle rienda suelta a mi imaginación y creatividad en los escritos y a veces me sorprendo la cantidad de ideas que suelto en mis escritos que de repente otra persona recoge y las hace realidad seguramente lo ha escuchado desde 4 o 5 distintas fuentes no solamente la mía pero a veces me sorprendo que esas semillitas como que caen en en suelo el suelo fértil y producen otras cosas muy positivas porque nosotros en la empresa siempre dijimos tenemos que crear cosas que el país necesita ¿no? por ejemplo ayer estuvimos en el club de goles de Coronado ese es el único club del país que no tiene limitaciones sociales y lo hemos dicho desde el inicio o sea ese no es un club unión donde para entrar es un lío ¿no? si tienes una conducta razonable tú puedes ser miembro del del Coronado Luxury Club and Suites es decir esa era la función que el desarrollo de Coronado era darle un desarrollo recreacional a los capitalinos donde pueden desahogarse en fin de semana y tener un recargo de baterías para volver a la ciudad y crear con más fuerza o sea siempre tenía un enfoque primario más allá de lo de lo nuestro íntimo ¿no? yo desde tiempo estoy hablando un poco en chiste pero bastante en serio de que me voy a dedicar a la maca y eso le da rabia a mucha gente pero por otro lado otros dicen ah si yo pudiera hacer lo mismo digo si lo puedes hacer el problema es dedicarse a hacerlo ¿no? hay cosas que uno dice si yo pudiera se puede hacer estamos viviendo más tiempo en el monte digo yo que ya obviamente no es tan monte pero cerca de la tierra cerca de la maca cerca de los la belleza de la naturaleza y los animales de la naturaleza los ruidos de los pájaros las cosas bonitas de la vida estamos más cerca de ellas porque en Panamá ahora uno vive en Caramá o en un edificio y es otra cosa en ese ambiente en que estoy me dedico más a leer porque uno siempre tiene una acumulación de libros que quiere leer y nunca puede llegar a ellos y esa acumulación a mí se me se me incrementa en vez de reducirse porque sigo comprando libros como un loco y a escribir a escribir fundamentalmente artículos de opinión que publico en la prensa y que después que tengo 200 250 artículos publicados hago libros para que se conserve porque es un trabajo y eso me lo me lo sugirió mucho Erasto Reyes que que fue un periodista un gran periodista de la prensa que murió demasiado joven y era no era comunista era trotskista y él y yo teníamos grandes discusiones ideológicas y de ahí él se iba a quemar banderas a la embajada americana y éramos íntimos amigos y escribimos juntos un libro sobre la prensa sobre la experiencia de la prensa y Erasto me decía mire si uno lee los artículos suyos corridos le da una sensación de la historia que está viviendo el país entonces tiene un valor histórico que esos artículos se conserven y se conservan más bien en libros a lo mejor algún nieto mío le dará por por publicar una colección que la gente pueda si le interesa una colección o que los estudiantes puedan referirse a ello porque siempre están en la biblioteca nacional etc. así que es una vida más tranquila pero como también mis nietos me han hecho tuitero estoy tuiteando críticas permanentemente más que nada hacia el gobierno y los gobernantes así que siempre estoy en la lista negra de todos los gobiernos no importa de que partidos sean y es una lista negra interesante porque yo siento que obviamente no me quieren porque estoy criticando y uno al crítico no le tiene amor pero pero si me tienen respeto o sea respetan la crítica y la escuchan no siempre las ponen en vigor pero pero la escuchan con respeto y por ende tengo tengo amistades de todos los gobiernos amistades que que hemos estado enfrentados en momentos en que están ejerciendo gobierno pero que no dejamos de ser amigos ahora voy a almorzar con Michel Doens que fue ministro del PRD y que fue obviamente parte del de los fundadores del PRD pero él y yo trabajamos juntos cuando éramos jóvenes éramos compañeros de trabajo y nunca hemos sido nunca hemos dejado de ser compañeros y ahora vamos a almorzar a hablar de los problemas del país él desde un punto de vista PRD y yo desde un punto de vista no PRD así que ese tipo de relaciones continúan esa es un poco la vida nuestra hoy siempre en familia estamos mi mujer y yo ahora sin chiquillos en la casa pero cuando nos reunimos somos como 26 o sea tenemos tenemos cuatro hijos y sus cuatro maridos y mujeres son ocho hijos y entonces 14 nietos y 7 bisnietos así que es un gentío lo que tenemos y es un gran privilegio un gran privilegio todavía estar aquí con esa gente no 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 Gracias por ver el video.